Hola amigos, el primer es estudio, vamos a ver cómo traducir el idioma de un vídeo con inteligencia artificial de un vídeo de YouTube. Vamos a utilizar la técnica del vídeo anterior, pero si no la has visto, no hace falta que lo veas, lo vamos a repetir en este. Vamos a ir a YouTube Studio. Vamos a ir al apartado de subtítulos. Hacemos un clic sobre un vídeo que tengamos ya a subtítulos. Vamos a ir al lado de donde pone duplicar y editar. A la derecha tenemos aquí tres puntos con opciones, clickeo del ratón, vamos a descargar SRT, por ejemplo. También funciona con los otros tipos de archivos. He escogido este porque es el que me resulta más familiar. Aquí está, pulsamos con el botón derecho, abrir con y escogemos lo de nota. En el caso de que no nos aparezca en la lista esta aplicación, vamos a elegir otra aplicación y aquí seguramente sí que aparecerá. Abrimos el texto con sus marcas de tiempo, señalamos todo, vamos a ir a editar y copiamos o pulsamos CTRL-T. Ahora lo que tenemos que hacer es ir a OpenEye, al producto de ChatGPT. Si no estamos registrados, nos registramos aquí en SINAC, podemos utilizar cualquier correo electrónico, nuestra cuenta de Google, nuestra cuenta de Microsoft. En el caso de que tengamos cualquier duda por el registro, me lo hacen saber en los comentarios. Si puedes solventar la duda, os contestaré. Entramos ya al ChatGPT, pegamos el texto con la marca de tiempo que pegamos desde los de notas. Al final del todo podemos poner un punto, un espacio, simplemente con eso nos va a reconocer ya que lo siguiente va a parte. Vamos a introducir, que nos lo traduzca al inglés o al español o al idioma que queramos. El texto anterior, pulsamos intro, ya lo envía y empieza a traducir el idioma que le hemos puesto. Cuando acabe, lo que vamos a hacer es copiarlo con o de copiar al portapapeles. Vamos a ir al blog de notas que lo tenemos abierto, señalamos todo y vamos a pegar. Cuando le damos a guardar, pues ya tenemos nuestro archivo de subtítulos en inglés. Vamos a volver a YouTube. Añadir idioma. Inglés. En la columna de subtítulos, añadir. Subir archivos. Con tiempos. Caption. Y listo, le damos a publicar. Les conviene también poner un título de discreción en inglés. Que lo pueden hacer es viajar el mismo método. Copian de aquí. Se van a echar GPT. Pegan. Ponen traducir. Alt. Inglés. Copian. Se van a YouTube. Añadir. Control V para pegar. Y ya está. Le damos a publicar. Y ya tenemos un vídeo con su título en español y en inglés. Muchas gracias por la visita. Un saludo. Chao, chao.